Hola, buenos días. Mi nombre es Emilio Galvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación gratuita para eléctricos y electrónicos. Este es el segundo vídeo del curso completo de neumática. En el primer vídeo estuvimos viendo, si os acordáis o si habéis visto el vídeo, el control de un cilindro de simple efecto con mando directo. Hoy vamos a ver el control de un cilindro de simple efecto, pero esta vez con mando indirecto. Os estaréis preguntando para los que os estéis introduciendo en este mundo, ¿qué es esto de mando directo y mando indirecto? Pues esto, bueno, imaginar, yo tengo este cilindro y yo actúo directamente sobre la válvula que lo gobierna o que lo controla, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurriría si yo tengo este cilindro a bastante distancia de la válvula? Pues significa que si yo tengo que gobernar mi cilindro desde esta zona y el cilindro está alejado, tendría que llevar una toma de aire, que sería esta que veis aquí representada, desde donde yo lo manejo a donde está el cilindro. Eso lleva una problemática económica porque sería, si yo necesito bastante presión en ese cilindro, yo tendría que echar una tubería de cierta longitud, lo cual conlleva un coste, luego conlleva una serie de pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Pues mirad, yo en verde llevarme esta válvula a donde yo la voy a manejar, lo que hago es dejar esta válvula al lado del cilindro y manejar esta válvula a través de otra válvula, para lo cual voy a necesitar muy poquita presión para gobernarla, con lo cual las pérdidas y los costes serían menores. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a necesitar, claro está, va a ser dos válvulas. Una que va a ser la que controle el cilindro y otra que va a ser con la que se controle esa válvula. Bien, pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es pulsamos sobre esta válvula. Vamos a quitarle el accionamiento que teníamos, que era un accionamiento de pulsador. Y vamos a darle aquí a neumático y seleccionamos la opción de controlarlo neumáticamente. Le damos a aceptar y ahora lo que necesitamos es otra válvula 3-2. Vámonos aquí, neumática, válvulas, seleccionamos la válvula 3-2. Y aquí, ahora, esta es la válvula con la que yo voy a controlar esta otra. Entonces, volvemos de nuevo. Aquí, ¿qué me interesa? Accionamiento mediante pulsador. Retorno por muelle. Pulsamos, igual que hicimos en los otros vídeos, sobre el escape. Seleccionamos el escape. Y ahora unimos esta válvula con esta. Vamos a coger la alimentación. Vamos a coger, podríamos coger otra y seleccionamos aquí alimentación a este punto. Bien, mirad lo que sucede. Cuando yo pulse, el pulsador va a empezar a pasar aire por esta zona, que ahora mismo la tengo bloqueada, pero se van a comunicar los orificios. Va a pasar y vamos a gobernar esta válvula. Con lo cual, cuando esta válvula se conecte, va a pasar el aire, va a gobernar el cilindro. Cuando yo pulse, cuando suelte el pulsador, el muelle va a hacer que retorne a su posición original. Con lo cual, vamos a dejar de inyectar aire. Y, al dejar de inyectar aire, este muelle va a hacer que también vuelva a su posición de reposo. Con lo cual, el aire volverá por aquí y saldrá por el escape. Y de esta manera, con una pequeña presión, estoy gobernando una válvula que puede manejar mayores presiones. Esto para que os hagáis una idea como el contactor. Es decir, el contactor, ¿qué es lo que hace? Tienen los tres contactos de fuerza que pueden llevar mucha intensidad, por ejemplo, para alimentar un motor. Pero, ¿cómo gobierno yo ese contactor? Pues, por ejemplo, hay veces que con 12 voltios, 24, 230, depende de la bobina. Entonces, yo con una tensión pequeña o con una intensidad pequeña, puedo gobernar algo que va a dejar pasar mucha intensidad. Esto es lo mismo. Es decir, esto es como si tuviese aquí la bobina del contactor y aquí le doy al pulsador y alimento la bobina. Es algo parecido, para que lo entendáis, los que estáis introduciendo en la neumática. ¿De acuerdo? Pues, voy a parar un momento el vídeo, porque si no, luego se me desfasa la voz con el sonido y seguimos en un momento. Bueno, pues, vamos a simular el circuito. Le damos a Play y ahora mirad lo que ocurre. Aquí, presión atmosférica, es decir, no tenemos presión aún. Cuando yo doy al pulsador, fijaos lo que pasa. Acaba de circular ya presión y con esa presión gobierno esta válvula. Al cambiar las posiciones, me comunica este orificio que antes lo tenía cerrado con este, con lo cual ya empieza a funcionar el cilindro. Empieza en avance. Cuando yo ahora suelte este pulsador, ¿qué es lo que ocurre? Al soltar el pulsador, el retorno del muelle hace que vuelva. Cortamos la entrada de aire. Al no llegar aquí aire, la fuerza del muelle hace que esta válvula, la que gobierna el cilindro, vuelva a su posición de reposo y el aire sale por aquí. Hemos cerrado el suministro, no le llega aire al cilindro, con lo cual el muelle hace que retroceda el émbolo y el vástago retroceda. Volvemos a darle para que lo veáis. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto finalizamos el segundo vídeo del curso completo de neumática y en breve os subiré el tercer vídeo para que vayáis pudiendo practicar en casa. Un placer y nos vemos en breve. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.